¡Suscríbete al canal! ¡Pita, Yael! ¡En marcha! ¡Ya juegan! River y Boca, Boca y River, pelotazo largo para Cavani. Por ahora la cancha está más de 8 puntos, me parece, ¿no? De acá arriba, me parece. Se está jugando bien y limpio. Lo que sí está un poco alto el pasto. Por eso no tiene tanta velocidad la pelota, ¿ves? Se frena. Sí, Saralegui, advíncula. Advíncula va, el toque de advíncula para Zenón. Allí está Kevin. Lo buscaban a Cavani. La falta era de Zenón. Nacho Fernández que sigue el juego. Ataca, entre la defiende, no se viene. River con Echeverry. Echeverry para Borja, Echeverry para Borja. ¡Gol de River! Gol de Borja, gol de Miguel, gol del 9. Tremenda contra el 3 contra 2. El pase de Echeverry para Borja. Definición de primera. Gana el millonario. Gana River. River tiene 1. Boca tiene 0. Lo hizo Miguel. Qué lindo contraataque. Primero el cierre de Paulo Díaz. Chapó, Paulo Díaz. Después, el balón filtrado de Nacho Fernández para el traslado de Echeverry. Se le va a larga Echeverry. No se aviva Rojo de salir a tapar en ese momento. A cortar. A tirar el quite. La apertura de Echeverry para Borja. Zenón Ocabani. Quiere el empate el Seneise. Lo gana River con gol de Miguel. Lo gana River con gol de Borja. ¡Asenón! ¡Afuera! ¡Afuera! Cerquita estuvo Zenón. Ahora tira de esquina para River. Le va a pegar a Echeverry. El centro de Echeverry. El cabezazo de Enzo Díaz. Ahora saque desde el arco para Romero. Fue el centro de Echeverry. Del Diablito. Abierto. Gana muy bien de arriba Enzo Díaz. El remate de salto. Se salva a Boca. Víncula. Zenón. Lindo pase de Zenón. Blanco. Por afuera Blanco. Zenón. Adelantó Zenón. Y se viene la contra de Borja. Pasa Nacho por afuera. Borja para Colidio. Colidio en la medialuna. Colidio. Nada. Nada dijo ya él. Se tiró. Se tiró. Se tiró. Qué buen pase de Borja. La desperdició Colidio. Y lo que nos imaginábamos en la previa. Colidio movedizo. Borja en esta retrocede y asiste. Sara Legui. Blanco corta Herrera. Sigue Herrera. Y Herrera va. Y se viene River. Herrera. Herrera para pegarle. Herrera. Chiquito. Chiquito. Chiquito Romero. Aplaudanlo a Herrera. Tal vez ya ni Nacho Fernández. Algunos me decían Colidio. Borja. Herrera. El centro al área. Aplaudanlo a Herrera. ¡Ah! Además, Tenenzo Díaz. Chiquito Romero. No tenemos que salir, chiquito. Mirá. X Fernández. Buen primer tiempo, Bárbara. Sí, atractivo. Lindo. Nos quedan muchísimas emociones. Algo para esta primera mitad. Sí. Zenón. Blanco. Paul Fernández. Blanco. Zenón. Sale bien Boca con Merentier. La marca González Pires. Merentier por afuera. Por detrás viene Cavani. El centro para Cavani. La pelota de Saralegui. Saralegui. ¿Cómo la sacó Paulo Díaz? Fue rockeado. Centro de Blanco para Cavani. Y se la sacó Merentier Cavani. Había puesto de la cantada, ¿eh? Bueno. Exigir. Saralegui. Advíncula. Se viene Advíncula. Sigue Advíncula a toda velocidad. Advíncula para pegar. Advíncula en centro. Atrás. Merentier. ¡Gol! Bueno, el final pita ya él. Bueno, antes no de los tres. Uno para River. Gol de Miguel Borja. Uno para Boca. Gol de Miguel Merentier. Entretenido. Lindo para ver. Disfrutar y relatar. El pitazo de Yael en marcha. La segunda mitad. Pelotazo largo de Herrera. Habrá tiro libre para el millonario River Plate. El toque de Nacho para el centro. A la cabeza de Paulo Díaz. A la cabeza de Enzo Díaz. Colidio. Gol en contra. Gol. 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 De River. Perdón. Gol de Colidio. De Lema en contra. El gol para River. Revisión de VAR. Gol de River. Lo gana el millonario. Dos a uno. La sacada adentro. No, mirá vos. Chiquito Romero. Sí. A ver. No fue gol de River. No hay gol de River. Zenón y este pase para X. Centro de X. Merentiel. La perdió Merentiel. Recupera Merentiel. No. Sale por allí. Herrera. Le rodearon la manzana. Herrera. Ataca por allí. Zenón. 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 No. Cavani. No lo puedo creer. Se lo perdió Cavani. Y bajo la... Bueno, se va a Saralegui. Aquí nombré poco. Se va a venir Figal. Cavani. Falta sobre Cavani. Bueno, Figal por Saralegui. En boca. Está bien. Más vínculo a la mitad de la cancha. Claro. Puede ser. Figal lateral por derecha. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Merentiel. Zenón. Merentiel. X Fernández. Zenón. El cierre de Herrera. Se equivocó Herrera. Centro de Zenón para Cavani. Gol. Gol. De Boca. Gol de Edinson. Gol de Cavani. Gol de goleador. Gol de goleador debajo del arco. El centro de Zenón. La cabeza de Cavani. Lo da vuelta el Zenón y se gana Boca. Ahora Boca tiene dos. River tiene uno. Apareció Edinson. Apareció el uruguayo. Uruguayo. Qué buen centro de Zenón. Sale a tapar River. Insiste Boca. Toca X. No puede Zenón y a la segunda le queda. Después del despeje corto. Muy buen centro pinchadito de Zenón. Gran calidad del zurdo. El número 22 de Boca para la definición de Cavani de cabeza. El toque a centro Herrera. Lanzini. Devolución para Herrera. Blanco que cubre. Rebota la pelota en Herrera. Bien por Herrera. Centro de Herrera. Enzo Díaz. La marca de Advíncula. Cómo sale arena a veces, viste. La revienta Figal. Pensé que Advíncula iba a jugar un poquito más adelantado. Pero está bastante atrás, ¿no? Hay cinco atrás. Tenía de cinco en Boca. Ataca Merentiel para Cavani. Merentiel para Cavani. Merentiel para Cavani. Merentiel para Cavani. Era antes. Cavani que va. Cavani, Cavani, Cavani. Armani. Merentiel. Gol. 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 Gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Miguel. Gol de Merentiel. El ataque y toca para Cavani, no llega el cruce Paulo Díaz, al límite Paulo Díaz, define Cavani, tapa muy bien Armani, que achica bárbaro el espacio. Y en el rebote aparece Miguel Meren. Es imposible sacar todo lo que llega al área. ¿Cuánto posible cabeceador tiene Boca? Lema, Figal, Rojo, Merentiel, hay un montón. ¡El centro de Zenón! ¡Llega Lema! ¡La bajó Lema! Ahí está, ganó uno de los que mencionamos Lema, ¿no? Paulo Díaz, la marca de Lema, quedó allí Lema. Sale Paulo Díaz, presiona bien Paul Fernández. Colidio, bien por la víncula, el árbitro retrotrae y cobra la falta de Paul Fernández. González Pires, Paulo Díaz. Levanta Paulo Díaz, la pelota de Solari, la marca de Blanco. Pasaba Simón Solari y quiso sorprenderlo a Chiquito Romero. ¿No? Habrá saque. Boca, estudiantes, argentinos, Vélez en semifinales. Este partido, Boca, estudiantes. Bueno, estudiantes, River también, es un partidazo. Para ninguno de los cuatro llegó el año pasado a las semifinales. No, ¿no? Así de memoria. Salió campeón de central, le ganó a Platense. ¡El remate! De Lanzini, la pelota de Chiquito Romero. El centro será de Lanzini. Al partido le quedan cuatro minutos. Por ahora el superclásico es para Boca. Centro de Lanzini. Saca Lema. Saca Lema. La contra será de Zenón. No es tal porque apareció Simón. El cambio de frente para Lanzini. Simón. No hubo falta. Benedetto al arco, mirá. Le pegó al arco, Benedetto. Lo había adelantado a Romani. Sí, sí, le pegó al arco. Barco. Había falta sobre Barco. Está cobrando el árbitro. Mirá, ya él lo empujó. Lo empujó. Campuzano se enojó porque no largaba la pelota. Ya él, tranquilo. Centro de Simón. ¡Uy! El remate afuera. Por parte de Barco, para mí había. Ahora tiro libre para River en una de las últimas. Boca será semifinalista de esta Copa de la Liga. Para que se festeje. En la Boca. El centro al área. Saca otra vez Lema. Colidio. González Pires. Simón. Centro de Simón. El cabezazo. Chiquito. Chiquito Romero. Centro de Colidio. Chiquito. La busca Solari. El remate de González Pires. Ay, rojo. Bien, por rojo. Mirá cómo lo festeja rojo, ¿no? Qué pelota que saca rojo. Enzo Díaz. Centro. El cabezazo. Pablo Díaz. Gol. Gol de River. Gol de Pablo Díaz. El descuento. Boca tiene tres. River tiene dos. Chiquito más no puede hacer. No sacó. En este también. La llega a tocar y en el rebote aparece Pablo Díaz. Qué bien que cabecea Pablo Díaz. No es alto, pero se eleva bárbaro. Y tiene un... Veremos si le alcanza. O se termina acá la historia. Tres a dos. Se va a acabar este partido. Todas las miradas, todas para el árbitro de Yael. Pinta, Yael. El final. Ha ganado Boca. El superclásico del fútbol argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!